Más de 300 goles convertidos, ganador de todo a nivel club. Hoy vemos la historia de uno de los goleadores más grandes que tuvo el fútbol argentino, Martín Palermo. Martín Palermo nació el 7 de noviembre de 1973 en La Plata, Buenos Aires. Comenzó jugando como arquero en las inferiores infantiles de estudiantes, para luego pasar al equipo Forever y luego volver a estudiantes donde terminó las inferiores y finalmente debutó. El 5 de agosto de 1992, a los 18 años de edad, hace su debut en la primera de estudiantes. Sus primeros años como jugador no fueron fáciles y le costaba destacar. El 12 de mayo de 1993, 10 meses después de haber debutado, convierte su primer gol en la victoria por 3 a 0 ante San Martín de Tucumán. Para 1994, estudiantes pierde la categoría y desciende a la B nacional, donde Palermo solo jugaría dos partidos sin convertir goles. Luego de que estudiantes volviera a primera, se daría la explosión de Martín Palermo como goleador. En el clausura 1996, comenzaría su racha frente a River, anotándole un gol de cabeza en la victoria de estudiantes por 3 a 1. En agosto de 1996, por la fecha número 18 del clausura, se convertiría en el héroe de estudiantes al darle vuelta un partido al Boca de Maradona en la Bombonera, marcándole dos goles, el segundo de cabeza, una de sus especialidades. Fue victoria de estudiantes por 2 a 1. Martín Palermo terminaría el torneo con 11 goles en 19 encuentros, quedando como segundo en la tabla de goleadores. Clausura 1997 Ya siendo uno de los mejores delanteros del fútbol argentino, tendría otra gran actuación frente a River, donde, por la fecha 10 del clausura 97, anotaría dos goles en el Monumental. El primero, un golazo desde afuera del área, con un festejo muy particular. El segundo sería un gol de cabeza que Bonano no pudo detener, para marcar el 3 a 0. El partido terminaría con goleada de estudiantes por 4 a 1. Después de disputar el clausura 1997 con estudiantes, Palermo ficha por Boca, por la suma de 3 millones y medio de dólares, donde haría equipo con figuras como Maradona, Canigia, Riquelme, entre otros. Palermo cerró su ciclo en estudiantes, habiendo jugado 99 partidos y marcado 36 goles. Su primer gol en Boca se daría en la séptima fecha del torneo Apertura 97, frente a Independiente, anotando su primer gol después de un inicio donde jugó 6 partidos sin convertir goles. En dicho partido, Boca ganaría por 2 a 1. Superclásico 1997 Tres fechas más tarde de convertir su primer gol en Boca, jugaría su primer superclásico, donde tendría un estreno a lo grande. En un encuentro muy peleado, donde River comenzó ganando el partido, Boca lo daría vuelta con un gol de Palermo, otra vez de cabeza, anotando el gol del triunfo y donde se empezaría a meter en el corazón de los hinchas eneises. Boca terminó ganando el partido por 2 a 1. Ese mismo día, Maradona anunció que dejaba el fútbol, siendo este su último partido. 1998 En el superclásico de clausura 98, Palermo volvería a marcarle por segunda vez a River, en su segundo superclásico, pero esta vez en la bombonera. Fue victoria de Boca por 3 a 2. Parece que naciste para hacer feliz a la gente de Boca cuando juegan contra River. Y bueno, pero ese corrido se metió y se dio vuelta un resultado muy duro y pienso que esto es importantísimo. A mediado de 1998, Bianchi se haría cargo de Boca como nuevo DT y Palermo demostraría su mejor versión. Boca se consagraría campeón de la apertura 98, después de 6 años sin conseguir títulos, con Palermo como máximo goleador del campeonato, con 20 goles en 19 partidos, marcando un récord en el fútbol argentino. En el superclásico de clausura 99, Palermo vuelve a marcar contra River, anotando de nuevo el gol del triunfo, en la victoria por 2 a 1, en la bombonera, sumando su tercer gol contra River en 4 encuentros. En junio de 1999, Boca se consagraría bicampeón del fútbol argentino, y Martín Palermo cerraría el clausura 99 como goleador del equipo con 12 goles convertidos. Tras sus grandes goles en Boca, Marcelo Bielsa lo convocaría para disputar la Copa América 1999. En esta competición, Palermo arrancaría de la mejor manera, anotando un doblete en el debut ante Ecuador, donde Argentina ganaría por 3 a 1. En el segundo encuentro de la Copa, Palermo viviría uno de los peores momentos de su carrera deportiva, donde le tocaría errar 3 penales en un mismo partido, hecho que marcaría un récord Guinness. Colombia ganaría el partido por 3 a 0. Para la fecha 3, Argentina jugaría contra Uruguay, donde Palermo marcaría el segundo gol en la victoria por 2 a 0. En cuartos de final, Argentina se enfrentaba a Brasil, donde caería derrotada por 2 a 1, quedando eliminada de la competición. En noviembre de 1999, Palermo iba camino a repetir la hazaña lograda en el 98. Contaba con 13 goles en 12 partidos, pero en el partido Colón-Boca se rompería los ligamentos, aunque se quedaría en el partido y marcaría un gol lesionado, llegando a la suma de 100 goles convertidos en el fútbol argentino. La lesión lo dejaría 6 meses sin jugar al fútbol. En mayo del 2000, Palermo volvería a jugar al fútbol. Lo haría frente a River, en el partido de vuelta por cuartos de final de la Copa Libertadores. En la previa al partido, Gallego DT de River ironizaba sobre el posible regreso de Palermo a las canchas. No me preocupa nada. Y otra cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Finalmente, cuando el partido iba 1 a 0 a favor de Boca, Palermo entraba a la cancha y anotaba un golazo que quedaría para el recuerdo como el muletazo. Boca ganaría el partido por 3 a 0 y se clasificaría para jugar la semifinal de Libertadores. En junio del 2000, Boca ganaría su tercer Copa Libertadores en su historia, después de 22 años sin ganarla, tras vencer por penales al Palmeiras en Brasil. Después de ganarla a Libertadores, Palermo vuelve a enfrentar a River, esta vez en el Monumental, donde marcaría el primer gol del encuentro en el empate por 1 a 1. En noviembre del 2000, en Tokio, Palermo tendría su noche soñada frente al Real Madrid por la Copa Intercontinental. Anotaría 2 goles y Boca se coronaría campeón del mundo al vencer por 2 a 1 al Real Madrid, siendo esta una de las victorias más importantes en la historia del club. Tras la coronación intercontinental, Boca saldría campeón del torneo Apertura 2000, con Palermo siendo el goleador del equipo con 11 goles, cerrando el año como campeón de los 3 títulos más importantes, torneo local Libertadores e Intercontinental. En enero del 2001, Palermo sería transferido al Villarreal por la suma de 8 millones de dólares, por el 50% del paso, cerrando su primer ciclo en Boca con 121 partidos y 92 goles convertidos. En el equipo español tuvo un inicio prometedor, marcando 6 goles en 17 partidos, hasta que en noviembre, en un partido frente al Levante, después de marcar un gol, durante el festejo se rompería la tibia y el peroné, por lo que estaría de baja varios meses. Su regreso no fue el mejor, por lo que en agosto del 2003 se desvinculó del club, dejando un total de 81 partidos y 21 goles. Horas después de desvincularse del Villarreal, Palermo fichó por el Real Betis. En el club sevillano tampoco encontraría buen nivel, por lo que se marcharía después de jugar tan solo 11 partidos y haber convertido 2 goles. En marzo del 2004 firmaría con el Alaves para jugar en la segunda división de España. En este club jugó 14 partidos y marcó 3 goles. El equipo finalmente no lograría ascender, por lo que Palermo abandonaría el club. En junio del 2004 se daría el regreso tan esperado, volvía a la edad de 30 años. En su segunda etapa en Boca ganaría la Copa Sudamericana, anotando un gol en la final, tanto que también resultó ser su gol número 100 con el club de la Ribera. Con la llegada de Basile como DT, Boca volvería a tener otro gran año, coronándose campeón de la Recopa Sudamericana, el torneo Apertura y la Copa Sudamericana 2005, donde Palermo nuevamente marcó un gol en la final, aunque esta vez el partido terminaría 1-1 y Boca saldría campeón a través de los penales. Una definición como siempre a lo Boca. Cuando llegaste allá por el 96-97, ¿imaginabas todo esto? Tienen tantos títulos como Real Madrid, como Independiente, como Milan. ¡Me voy a correr yo! En el torneo clausura 2006, vuelve a marcar un gol frente a River, en el empate 1-1 en la Bombonera, llegando a la suma de 6 goles en Superclásicos Oficiales. En mayo del 2006, Boca sale bicampeón del fútbol argentino, con Palermo como goleador del equipo con 11 goles en 19 partidos. En agosto del 2006, Palermo viviría uno de los momentos más difíciles de su vida, al sufrir la pérdida de su hijo que estaba por nacer. Luego de esto, jugaría de titular ante Banfield, donde marcaría 2 goles y seguiría aplaudido por toda la Bombonera. En septiembre, Palermo disputa nuevamente una final con Boca, esta vez ante Sao Paulo, en Brasil, por la Recopa Sudamericana 2006, donde marcaría un golazo en el empate por 2-2. Al tener ventaja por el partido de ida, Boca se consagraría campeón por segunda vez consecutiva de la Recopa. En junio, termina el clausura 2007 como máximo goleador del campeonato, con 11 tantos, destacando su bola Independiente desde mitad de cancha, sobre el final del partido, para que Boca gane por 3-1. Luego de ser goleador del campeonato, volvería a ganar nuevamente la Copa Libertadores con Boca, torneo donde Martín Palermo marcaría un total de 4 goles, logrando la sexta Copa Libertadores en el club y su segunda a nivel personal. Como capitán del equipo, y levantar la copa, es algo que se siente en el momento, desde nuevamente con esta camiseta, y que uno lo hacemos grande, la verdad que es una felicidad enorme. En el 2008, Palermo disputa el partido de ida por la Recopa Sudamericana frente a Arsenal de Sarandí, donde marca el primer gol de Boca en la victoria por 3-1. En agosto del 2008, en un partido frente a Lanús, Palermo se rompería los ligamentos cruzados de la pierna derecha, la misma que se había lesionado en el 99, por lo que nuevamente tuvo que estar de baja durante 6 meses, perdiéndose el partido de vuelta por la Recopa y lo que restaba del torneo. En su ausencia, Boca sería campeón de la apertura 2008 y de la Recopa Sudamericana, siendo estos los últimos dos títulos que Palermo logró en su carrera. En febrero del 2009, regresa a las canchas a la edad de 35 años. Unos días más tarde, en un partido frente a Huracán por el torneo Clausura, convierte su gol número 195 en Boca, superando la marca de Francisco Barallo y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del club en el profesionalismo. En abril del 2009, le convierte su séptimo gol a River por Superclásicos Oficiales, en el partido que terminó en empate por 1-1 en la Bombonera. Durante la Copa Libertadores 2009, en un partido frente a Deportivo Táchira, marcaría un golazo de chilena, llegando a la suma de 200 goles en Boca. En octubre, entraría nuevamente en el récord Guinness, al marcar un gol de cabeza desde casi la mitad de la cancha, en un partido frente a Vélez, que terminó ganando Boca por 3-2. En el Superclásico de la apertura 2009, volvería a marcarle otro gol a River, pero esta vez en el Monumental, en otro empate por 1-1. En septiembre del 2009, es convocado por Maradona para jugar las eliminatorias del Mundial 2010, donde volvería a jugar en la selección después de 10 años de ausencia. En un partido contra Perú, marcaría un gol agónico en el minuto 47 del segundo tiempo, que le daría chances a la selección argentina para poder clasificar al Mundial. Durante el clausura 2010, Palermo le marcaría dos goles a Arsenal de Sarandí, y llegaría a la suma de 220 goles en Boca, superando así la marca de Roberto Cherro, que tenía 218 goles, contando el amateurismo, quedando como máximo goleador absoluto de Boca Juniors. Finalmente, Palermo sería convocado para jugar, por primera vez en su carrera, un Mundial. Su debut mundialista se haría ante Grecia, cuando a los 80 minutos, reemplazó a Diego Milito. 9 minutos más tarde, convertiría al 2-0, cerrando la victoria argentina, y convirtiéndose así en el jugador argentino más longevo en convertir un gol en un Mundial, a la edad de 36 años. Ese sería su único partido en el Mundial, y Argentina quedaría eliminada en cuartos de final ante Alemania. El clausura 2011 sería el último torneo que Palermo disputaría como jugador antes de retirarse. En mayo jugaría su último superclásico, en la Bombonera, donde nuevamente sería el verdugo de River, anotando el 2-0 final, llegando a la suma total de 9 goles en superclásicos por partidos oficiales. En junio, Palermo jugaría su último partido en la Bombonera, en un encuentro ante Banfield, que terminó en empate por 1-1. Luego del partido, tendría una emotiva despedida, después de haber jugado más de 10 años en Boca, y siendo uno de los máximos ídolos del club. Lamentablemente, siempre me quisieron por decir que era hincha de estudiante, pero quédense tranquilos, que los voy a llevar adentro de mi corazón. Una semana más tarde, jugó su último partido como profesional ante gimnasia, en un empate por 2-2. Le dijo adiós al fútbol a la edad de 37 años, cerrando una carrera de película. Después de haber jugado 19 años al fútbol, dejado más de 300 goles, ganado 14 títulos, y quedando como quinto máximo artillero de la historia del fútbol argentino. Bueno, esta fue la biografía de Martín Palermo, uno de los máximos ídolos de Boca. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les gustó el video, pueden compartirlo o suscribirse al canal. Yo me despido. Adiós.